¡Suscríbete al canal! Sabemos el planteamiento que venía a Tulu a hacer, que era defenderse con dos líneas de cinco, pero bueno, tuvimos la tranquilidad y la jerarquía que siempre hemos demostrado y sacamos el resultado. Dario, empezando la liga, de pronto me decían un dolor de cabeza que no llegaron los goles, pero ahora el funcionamiento de los extremos le permite a usted tener llegadas y ser mucho más sólidos. Sí, eso es lo importante, la verdad que lugares que llegaron con los que estábamos, se ha vuelto un complemento con el esquema del profe que partido tras partido ya lo está manteniendo muy bien. Entonces, creo que seguir sumando y seguir ratificando el escenario, el profe lo que plantean durante los partidos para que el equipo llegue a las finales. ¿Te había pasado que marcará tanto en los próximos minutos? No, es la primera vez que me pasa en mi carrera futbolística, pero bueno, gracias a dos edades para la victoria del equipo y eso es lo más importante. Hay que seguir, hay que seguir trabajando, yo vine a esa nacional, a hacer goles y a sacar resultados, entonces, gracias a ver lo que estoy haciendo y seguir trabajando y para seguir sumando en la tabla de goleadores. A propósito de esa tabla de goleadores, ¿ya usted va a terminar valiendo un montón con esa tabla de goleadores? La verdad que yo estoy tranquilo, yo estoy haciendo mi trabajo, que haga hacer goles, como lo dije el domingo pasado, ya yo me quiero quedar en nacional, ya es cosa de los directivos que se reúnan con los de Tijuana, que son los dueños de mis derechos deportivos. ¿Y qué tan viable es estar teniendo para crearse? Porque el hincha hoy se preocupa, lo ve, celebra los goles, pero también se preocupa. La verdad que en ese momento no sé nada, no me he reunido con los directivos de acá de Nacional ni con los de Tijuana, entonces, esperar a ver qué puede pasar. ¿Es cierto, Rairo, que la versión, es cierta esa versión que su valor va incrementando a medida que haya metido? No, el goleador es así, creo que lo que lo hace Alejo no gole, y eso es lo que estoy haciendo, entonces, mirar y esperar a ver, y seguir haciendo goles es lo más importante. Bueno, a ver, aquí entonces no le vamos a decir a nadie, ¿le vamos pequeño? No, nada, no tengo una conversación con ninguno de la elección, pero sigo haciendo mi trabajo y nunca pierdo la esperanza de estar en la selección. Rairo, Rairo, esto ha sido 41 goles en 41 partidos, ¿ha sido la mejor temporada de su carrera o falta más? No falta más, yo creo que faltan todavía tres meses donde puedo romper más récord acá de Nacional, que más con un equipo grande que es bien Nacional. Entonces, dejar historia es lo más importante de un equipo tan grande como el Nacional. Listo, vamos, muchas gracias. Buenas noches, sí, gracias a Dios, muy contento de poder actuar esta noche, de estar con el equipo y aportar para un muy buen juego y un resultado que creo que fue justo y buscamos desde el comienzo del partido. Además, usted también tiene una presencia clara en el equipo de esas zonas del Atlético Nacional, ¿le ha dicho algo que es lo que hay que hacer? Sí, él es muy claro en cada función, los entrenamientos nos han servido para poder adoptar las herramientas que quiere que nosotros apliquemos en los partidos y hoy, gracias a Dios, pudimos hacerlo bien, junto con mis compañeros, que ayuda mucho con su calidad y entrega y el resultado nos deja muy contentos también. Además, ¿deja la sensación de que ese equipo estaba esperando la década que llegó al año? Creo que yo estaba esperando poder volver a estar con el equipo más que el contrario, tenemos dos grandes compañeros en esa posición con mucha calidad y tuve la oportunidad de estar y lo disfruté mucho. Bueno, y ese partido obviamente es un anticipo, pero esto va muy rápido, ¿tenemos que empezar en el rival y en el futuro? Seguro, tenemos poquitos días, esperamos trabajar y recuperarnos lo mejor posible y aprovechar también el espacio para seguir mejorando. Permiso, buenas noches.